Hay unas cuantas gente golpeada, hay unas cuantas sobrecargas. De esa manera, el galeno celeste Guillermo Aponte anticipó que los académicos tienen jugadores tocados tras el cotejo en Santa Cruz, donde el Enoel Justiniano estaría con una sobrecarga en el sitio vial izquierdo, Edemir Rodríguez con una luxación de hombro derecho, además de Rona Leguino, que presentó un trauma en el gemelo derecho, de quienes se espera los últimos resultados para confirmar su convocatoria para mañana. Todavía tenemos un poco más de 24 horas para recuperar a los jugadores. Mientras que Peñaz San José anticipa que pese a las posibles bajas, se buscará jugar con una línea de cuatro en el fondo para abrir los espacios en la defensa del rival de turno. También es a veces un poco riesgoso porque a veces tiramos los dos laterales para arriba y lo que tenemos que intentar es, juguemos con tres o con cuatro, es que no nos agarren desordenados. Eso es lo más importante en las transiciones. Y que cuando nosotros tengamos la pelota, intentar, mediante la tenencia, desordenar a ellos y buscar el arco rival. El Vasco cree que se saldrá con mucha cautela a enfrentar al conjunto refinero de quien se estudió la posible estrategia y cómo se pararía en su visita en La Paz. Ordenadito, muy bien parado, tácticamente buenos y con transiciones rápidas arriba. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a eso, pero al mismo tiempo aprovechar también los espacios que nos puede dar el rival. Pero obviamente siempre es muy complicado jugar en el Siles contra Oriente, pero estamos en casa y vamos a ir con todo. En el dibujo táctico del español, la presencia de su capitán Juan Carlos Arce es considerada fundamental para el juego del conjunto. Y además de eso, bueno, es un jugador, siempre he dicho la palabra, que es un pura sangre, siempre quiere echar para adelante, quiere ganar el partido. Y bueno, la verdad estoy contento con él porque además de tener un rendimiento muy bueno en el equipo y en la selección, está trabajando de manera excepcional, muy humilde. Este miércoles desde las 8 de la noche, Bolívar recibe a Oriente Petrolero en la reprogramación de la fecha 1 del torneo Clausura 2017.